Hola amigos de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder, mi nombre es Carla Colín, soy la gerente de programas y estamos cerrando con broche de oro este mes de la mujer y la celebración que tenemos con todas estas entrevistas que ustedes ya han visto con una de mis personas favoritas en la comunidad, Laura Soto, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo aunque sea en el carro para la entrevista, estoy muy contenta de tenerte y de seguir colaborando contigo. Cuéntanos qué traes entre manos, de qué se trata tu negocio, qué estás planeando. Muchísimas gracias querida amiga por tan linda presentación y la invitación y por permitirme este tiempo extra para poder entrar en este reconocimiento que yo también pienso es importantísimo al liderazgo femenino que tenemos en nuestra área local e internacionalmente. Sin más les comparto que yo ya tengo desde el 2016, estamos a 2022, ya casi 6 años y no es que más tratando de empujar mi negocio pequeño con mis servicios de comunicación y a través de estos 6 años lo he podido crecer bastante, lo puedo crecer aún más y espero que siendo miembra de la Cámara de Comercio Latina va a ser ese apoyo extra que he necesitado para verdaderamente lanzar mi compañía con los mejores servicios de especialidad en comunicación. Entonces tengo todo tipo de servicios que me encantaría compartirles y platicarles a través de esta compañía que he estado tratando de levantar desde hace 6 años. Se llama bridgingcommunication.org. Ok, perfecto, muchas gracias. Dime qué servicios ofreces, cuéntanos un poquito como más específico de qué se trata. Sí, gracias por la pregunta. Son servicios de comunicación como lo había dicho, lo cual puede tomar en muchas formas. El primero con el que he empezado y ya tengo 8 años haciéndolo es intérprete profesional, traductora profesional, traductora profesional y también facilitadora de círculos de diálogos, moderadora de foros comunitarios, al igual como panelista y oradora profesional. Entonces ahí es donde se mezcla mi empresa y mi talento natural de artista con mi talento de líder, ¿verdad? He sido líder en la comunidad por 10 años aquí localmente en Colorado. Tengo otros 10 años a lo largo de mi carrera como líder comunitario que organiza la comunidad, que habla sobre los problemas que tenemos, los issues, como le dicen en inglés, que más nos impactan como comunidad inmigrante, como comunidad latina. Yo he estado en esos círculos por muchísimos años, alzando la voz, organizando a la gente para tener más poder de voz en números grandes y hacer cambios hasta de las leyes de Colorado que nos favorezcan mejor a los inmigrantes y a los latinos, a los que tenemos bajos ingresos, a los que somos padres trabajadores. Entonces son muchos temas los que se mezclan cuando uno es organizador comunitario, cuando uno es gestor cultural, cuando uno es líder de su comunidad, tiene todo que ver con los problemas que la misma comunidad presenta y en eso es en lo que yo me he estado especializando a través de los años de poder hablar auténticamente en representación de mi comunidad. En todos estos diferentes círculos y espacios en donde están tomando decisiones sobre los programas o los recursos que van a ofrecerle a nuestra comunidad. Sí, claro. Todo eso nos impacta y me parece muy bien que sea tu negocio y la labor esta que estás haciendo sea en comunicación. La comunicación es lo más importante que podemos tener como comunidad. Si no nos comunicamos, si no creamos estas redes, si no nos conectamos, no vamos a poder llegar a hacer nada. Entonces estás haciendo una gran labor, Laura, y te quiero preguntar más en específico, ya que estás bien decidida que tu negocio crezca más, ¿cuál es el impacto que esperas tener aparte de todo eso que ya nos platicaste? Otra muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la visión a plazo corto, medio o plazo largo, verdad? Mi visión, lo que más quisiera es que los programas que diseñan desde el momento en que están siendo diseñados dentro del departamento de la ciudad, el departamento del condado o dentro de nuestro distrito escolar, dentro de cualquier institución, que desde el momento en que están diseñando un programa que se supone va a servir a nuestra gente, que desde ese momento sea un programa diseñado con la sensibilidad cultural que hace falta, con el entendimiento de equidad, diversidad, inclusión y justicia que tanto hace falta en nuestros programas actuales para que verdaderamente le sirva a la gente. Quiero poder ser un agente. Quiero poder ser un agente de cambio yo misma para que todas las pólizas, políticas, estructuras, formas en las que se han organizado los servicios que se nos ofrecen a nosotros realmente nos sirvan mejor. Porque lo que hemos encontrado a través de estos años como líderes comunitarios una y otra vez es que uno de los mayores problemas sistemáticos es que desde el inicio de estos programas que nos quieren ofrecer no fueron diseñados para ser accesibles a nosotros, no fueron diseñados para verdaderamente retener el talento de un líder bilingüe, bicultural, latino o de otra cultura y que siga creciendo dentro de la institución ofreciendo todavía mejores servicios. Todo eso ha faltado a través de los años porque viene desde el diseño de cómo fue organizado, estructurado esa posición o este programa desde un principio. Entonces yo quisiera ser ese agente de cambio empezando al corto plazo por ayudar a las instituciones, las organizaciones donde ya tengo conexión a que mejoren los sistemas que están utilizando actualmente y para un futuro que desde el momento en que se diseñe un nuevo sistema, un nuevo programa se ha diseñado correctamente. Claro que sí, tocas un muy buen punto porque todo ese sistema que no ha estado bien estructurado es el que nos ha hecho tener esta batalla constante y estas luchas que no queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan luchando en el futuro porque no tiene caso. Tenemos las respuestas, tenemos el apoyo y por gente como tú es que nos seguimos animando a poder hacer estos cambios pero necesitan pasar ya. Así es que muchas gracias por eso y como mencionaba la comunicación es esencial en esto y creo que eres una muy buena embajadora de este tipo de comunicación para la comunidad, Laura. Quiero preguntarte más enfocado y ya vi tu sitio web y me encantó que nos tienes ahí a Latino Chamber como este es el logo, eres nuevo miembro de Latino Chamber, pero ¿qué esperas o por qué te animaste a ser parte de una estructura como el Latino Chamber? Porque pudiste haber sido miembra de cualquier Chamber, pero decidiste hacerlo con el Latino Chamber. ¿Por qué fue esa decisión? No, pues la representación que otra vez es uno de estos problemas sistemáticos que estamos tratando de superar juntos, ¿verdad? Siempre hay más poder en números más grandes y siempre hay más poder, se escucha más nuestra voz cuando vemos más representando esa voz auténticamente, ¿verdad? Si yo tengo la oportunidad de ahora sí entrarle de INE y hacerme miembra de una cámara de comercio, la primera que voy a querer entrarle es a la latina, por supuesto, porque esa es mi gente y personas como tú, Carla, y muchos otros que yo también he seguido, admirado y colaborado con ustedes a través de los años. Yo he visto su esfuerzo y yo quiero ser ese número más, ese voto más a que los esfuerzos de todos se sigan aumentando, resonando, multiplicando, porque estamos todos unidos bajo la misma misión. Eso para mí ha sido algo fundamental en todo mi trabajo a través de los años de ser una organizadora comunitaria, ¿verdad? De eso de que la fuerza verdaderamente se hace en la unión. Y lo he visto verdaderamente funcionar, hacer cambios reales que realmente nos ayudan a todos gracias a esos esfuerzos que se unieron bajo la misma misión. Entonces también respecto a eso quería compartir que otro servicio de comunicación que ofrece mi empresa es el de ofrecer entrenamientos para nuestros mismos líderes comunitarios, o no importa la posición que tengas, si eres una liaison, si eres un cultural broker, gestor cultural, en tu posición distinta a la de otros, yo quisiera ofrecer entrenamientos que se puedan adecuar y moldear y moldear según las necesidades del grupo o la institución que ayude a fomentar o a elevar ese talento que ya traen nuestros líderes. Entonces ese es otro que para mí me llega de veras al corazón, el poder ofrecer entrenamientos de liderazgo, de professional development, que también nos van a seguir aumentando nuestras propias capacidades y talentos. Sí, qué bueno que lo mencionas porque precisamente hemos estado hablando con diferentes compañías, unas más grandes que otras, pero lo que más se necesita en las áreas de trabajo y sobre todo de restaurantes, de manufactura, es esos entrenamientos y ese conocimiento y aceptación de que se necesita diversidad, equidad e inclusión en el área de trabajo para que esas personas que trabajan en esas empresas y que las hacen grandes y que las hacen funcionar puedan tener esa oportunidad de desarrollo profesional porque si no se les reconoce desde el ámbito cultural que venimos de diferentes culturas, no vamos a poder impulsarlos a que hagan algo más grande dentro de estas mismas empresas o fuera de ellas, pero se necesitan todos estos entrenamientos y qué bueno que lo mencionas porque así las personas que nos están viendo pueden saber que pueden contactarte si necesitan algo a su empresa, en su restaurante o en su vida profesional porque tenemos muchos profesionales que necesitan ese impulso de alguien que se ve y habla su idioma, que se ve como ellos y habla su idioma. Así que muchas gracias por eso, Laura. Última pregunta y no por eso menos importante porque estamos celebrando todavía las últimas horas del mes de la mujer, pero ¿qué consejo o qué mensaje le darías a las mujeres que quieren emprender o que todavía no se animan y que la están pensando? ¿Qué les puedes decir? Joder, quisiera tener un cafecito con ustedes. Encantada de conocerles en persona y ofrecerme apoyo en todas las formas en las que yo pueda, me pongo a su disposición porque yo lo que he logrado nunca ha sido sola y tengo una admiración de la más grande por mujeres líderes, mentoras o madres en mi propia comunidad que me han ayudado cada paso del camino y que yo sé de experiencia personal era sumamente importante para yo poder seguir avanzando. Entonces a toda aquella que tiene una idea, sépase que tu idea es única y por eso es tan valiosa porque no hay nadie que pueda interpretar las cosas, que pueda entender las cosas y traer soluciones o servicios o expresiones para precisamente lidiar con esas cosas mejor que uno mismo que lo está viviendo y no hay nadie que tenga tu cerebro, no hay nadie que pueda producir esa idea que nació allí mejor que tú. Por eso es que es tan valioso y entre más, yo verdaderamente creo esto, entre más podamos hacerle caso a nuestro corazón, a nuestras inspiraciones, a nuestros talentos naturales que traemos y sacarlos a la luz y que brillen fuertemente, más van a brillar otros, más van a sacar otros sus ideas y más vamos a estar apoyando este tipo de bendición o de afluencia a que todos estemos resonando, ¿verdad? Es esa energía, esa inspiración y estemos saliendo adelante. En base a eso también quería dejarles saber que el mercado turístico me encanta compartir con el poesía y la mayoría de la poesía que yo he escrito y sigo escribiendo es basado en estas creencias que tengo y experiencias que he tenido a través de los años con mi trabajo, de que siempre hay una oportunidad, de que tenemos que brillar nuestros talentos y que siempre hay una respuesta, siempre hay una forma de sanación a través de la adversidad. Laura, te perdimos un poquito. Ya no te escuchamos. Yo sé que estás en modo móvil ahorita. Si me estás escuchando, te quiero agradecer. Quisiera seguir platicando contigo y poder hacer toda una hora de plática en vivo para que nuestras mujeres en la comunidad te puedan escuchar. Somos una comunidad bien resiliente y por personas como tú que siempre están pensando en la comunidad antes que en ustedes mismos estamos aquí y seguimos con este trabajo comunitario por y para la comunidad. Voy a poner los datos del negocio de Laura para que puedan contactarla en caso de que les interese en la descripción del video y por favor no dejen de seguir a Laura Soto en todo el trabajo que está haciendo y en estos poemas que nos está comentando que han sido su experiencia, su vivencia y con los cuales nos podemos sentir identificados. Laurita, muchas gracias. Estamos en contacto y que te vaya súper bien con todo lo que tienes por venir.